Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en MarTV del Desafío The Boss. Bueno, como lo anunció Andrea, llegó el momento, llegó la hora de la verdad, de enfrentarse los cuatro capitanes de cada equipo para defender su escudo y su bandera. Pues les cuento que para esta temporada ya es obvio que de Omega tendrá que ir a Escudero y se sabe que este no ha sido un tan buen competidor. De los otros equipos, sabemos que hay hombres muy buenos, demasiado preparados, ojalá se gane esto el mejor. Los participantes ya están preocupados por este momento, están hablando entre equipos, que si no estén juntos van a tener que darla toda. Yo quiero saber ustedes quiénes quieren que sigan en pie, qué equipo les gustaría que siguieran y qué equipo les gustaría que desapareciera. Y además de eso, qué capitanes les gustaría verse enfrentar en el box de capitanes. Déjenmelo saber en los comentarios.